Con 58 reactores, Francia produce el 80% de la electricidad que consume. En la mayoría de esos reactores, Bruselas ha encontrado algún fallo de seguridad. Aún así, no recomienda el cierre de ni una sola de las centrales francesas. Según el examen europeo, en Francia hay cinco centrales que presentan deficiencias graves en lo que a seguridad se refiere. Y entre ellas no está esta de Fessenheim, la más vieja que dejará de funcionar en 2016, tal y como ha prometido el gobierno Hollande. Hay otras que presentan fallos más importantes. Entre las que peor nota sacan, está una de las que más cerca toca Iparralde, la central nuclear de Golfes, al norte de Toulouse. Se subestiman los riesgos sísmicos y de inundaciones. El plan de emergencia interno no es lo suficientemente bueno. Y además, algunos reactores no tienen puestos de control a distancia. Es lo que dice el informe de Bruselas, al que el gobierno Hollande resta importancia. París asegura que ya hizo sus propios tests tras Fukushima y que ya se tomaron medidas. Según la ministra de Ecología, los nuevos informes no aportan novedades. Lo mismo nos ha dicho la organización ecologista que hemos contactado. No hay que exagerar. Sabemos que la energía nuclear es peligrosa, pero el riesgo se minimiza al máximo. El informe no dice nada que no supiéramos. Pero según Bruselas, para aprobar el examen con mejor nota, Francia debería invertir 10.000 millones de euros en poner a punto sus centrales. Y es posible que eso lo acaben notando los consumidores en su factura de la electricidad.